Bien, hola, ¿qué tal? Más de revista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, J. Jordi ya está muy nervioso. Y ya no puede más, no puede más, está harto y ya lo reconoce, Real Madrid va a ganar la Champions, o eso dice. A lo mejor es un poco de contra Mufa, contra Gafé, para decir que gana la Champions y luego no la gana ese tipo de cosas que se hacen mucho últimamente por redes sociales, básicamente, ¿no? Pero ya está cómodo, ya está muy nervioso, dice que ya Madrid va a ganar la Champions, que no puede más, que está harto de todo el fútbol, todo ese tipo de cosas. A ver, sed del Barça a día de hoy, pues es jodido. Encima, tu mejor momento histórico está manchado por Negreira, el Madrid ahora está ganando Champions, no sabemos si vamos a ganar esta, no lo sabemos, ojalá, ojalá. Estamos más cerca que otros, por supuesto, y este señor es que no puede más, y es un poco la representación de muchos culés, y no solo culés, antimaderistas en general, no puede más con el Real Madrid. Es que no paramos de ganar, y espérate lo que viene ahora, con Mbappé, Henrik, etc. Entonces esta gente, claro, es que está harta, vamos a hacer que dejen de ver fútbol, como sigamos así. Es lo que toca, el Madrid lo ha hecho bastante bien, Florentino lo ha hecho muy bien, el estadio y todo, entonces tenemos bastante pasta, un gran equipo, y es lo que toca. Esta gente no ha hecho lo mismo, y ya está.